3 4 4 6 8 9 12 13 Ya lo tengo, ya lo tengo alas, eh, todo tuyo Me van a pisolar acá abajo, wey, la pesta ¿Dónde está, wey? Vente, vente, vente Puta en el spawn, wey, voy a comprar yogurt, wey Qué hijo de su pinche madre, checa allá abajo, wey, no? No, no está allá por allá, Mucky Al principio debe de estar, wey, wey Está, está, está Tapao, peote tu culo Qué pedo Dilo, manati, lo te saco con el dedo porque con el pie no puedo Sí, cabrón No me muero Ok Como que esa pendeja Es que lo que me gusta, wey, es que ni con ninguna de las cosas puedo correr Qué es eso? El Stoner, wey, el Stoner está chingona, wey Cuatro y mil piezas Está mal, no? No me f... No me f... Está ahí pollo Es para hoy, hija, se aburre a esta puta madre ¿Qué quieres ahora de la caja, wey? Monos Bichón Ay, me tienta Me tiendo Porque esta caja, cabrón puta, me está tentando, wey Ya me voy a picar de las armas que me tocan Eso se llama no comprar caja en un chingo de tiempo, wey O sea, ese es el capítulo en el que Heben compra caja, wey Para que luego digan, no, Heben nunca compre caja Te es tan coca, está en el juego, tacaña Esa es la caja, yo quiero Eh, double tap Eh, en el inicio Eh, en la cocina, wey Ah, dónde es eso? Acá Abre tu, wey Ay, soy, soy, soy cordial Abre tu, me ¿Galil? Mmm, puedo intentar una vez más ¿Era Galil? Me trae buenas, va? Sí Oh Ya me voy, hija, la voy a pacapunchar Da bien a pacapunches Gastale todos sus vales y haces puntos Pacapunch, maricón Qué pedo, puta, toma una tontón cuando hay tontón para comprar ¡Ay, me mata! ¡Ay, me mata! ¡Me mata! ¡Me mata un zombi! Me asustes, cabrón Me iba a matar, wey Ya le iba a pegar sus tiros Pero si iban a poner histéricas Y con eso que andan arenosas Te iba de decir, está mal la caja, no? Pero, ah, no, se abre, se abre de más Así como tú unas comprenderás Si hubiera jugado a Black Ops 1, sabrías que es un sniper Black Ops 1 Uuuu, ¿qué era el Dragon Ops? No, el otro, que era la última, wey, de los Snacks Eso, mamá Madre, no sé Cállese, a la verga todo Y luego te gastas la caja ¡Qué madre! No matas al crawler para que lo maten y nos vayamos a jugar LOL de una vez Cabrón, es que me mataron ¿Ah, estás muerto? No, cabrón Te estoy viendo desde el cielo Es que lo mataron en el caracol otra vez, wey Si estás ahí, arriba Ayúdame, Juan Manuel Debería haber final comprable, no me gusta que no haya final comprable, wey Jue puta, nadie te gusta a ti Ya deja de estar herinosos y juepustos Entonces, a ver, vamos a ver, no hay nada por aquí, no hay nada por ahí, no hay nada por ahí, vea ¡Cálmate, Hibenwicho! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Deje de gastar la caja! ¡Ay, se aburrí esta puta madre, Hiben! Vente, coño Aguántame ahí, aguántame ahí, voy a comprar yogurt y voy para allá, aguántame ¡Vente, coño! Que te aguantes, pelana Aparte, ronda de perros ¡Vente, coño! 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 ¡Guay, cabrón! ¡Casi me tiras, hijo de su pinflor! Aguas que bajan, vienen también de ahí, eh ¡Ah, puta! ¡Me tiré! ¡Esparo, esparo, wey! ¡Esparo, wey! ¡No veo nada! Igual me tiré a huevo, wey Te da cosas más allá, lo hicimos, wey ¡Cuatrocientos balas tiene esta madre! ¡Qué hermosa es, wey! ¡Ya no me deje morir otra vez, puto! Ya está feliz, ya está feliz, ya está feliz Estoy feliz, porque me tengo buena arma en la caja, wey ¡Do you love me?! ¡Ah, apareció atrás, apareció atrás, apareció atrás, apareció atrás! ¡Ah, pero atrás! ¡Perro atrás, man! ¡Atrás, pero atrás! ¡Rapen! ¡Rapen! ¡Coña, Jiménez, deja de gastar la Raygun! ¿Por qué? ¡Por puta, no dejas de hacer puntos a nosotros! ¡Ahí está bien! ¡Mama, ya dispara, ya no tengo arma! ¡No, lo voy a hacer solo en caso de emergencia! ¡Ah, verga! ¿Ya te gastó tu pipi? ¡Sí, cabrón! ¿Pipichó? ¡No me juegues! ¡Activa la trampa, tacaño! ¡La caja! ¡La trampa, chingazo! ¡Pendeo! ¡Ahí viene el Wawaw! ¡Ahí viene el Wawaw! ¡Activa la trampa! ¡Mila activo! ¡Ya a este le toca a Paka Poncha ahorita! ¡Le toca a Paka Poncha a este! ¡Paka Ponchene! ¡Ay, me metió el... Me dio el... Me dio el... Me dio el... ¡Electrocutonation! ¡Hopitalization! ¿Viste el nuevo... El nuevo comercial de... Open English? Sí. Sí. El de... Supuestamente el pelón es el bueno, cabrón. De esa madre, güey. El de los comerciales, güey. Ah, que se dañe así, eh. No te digo, güey. No te les pegas. Muchas tientas a tu suerte. Lo pueblo te mata, maricón. Me mata porque me dejan morir ustedes, maricón. Sí. Te matan porque te quedas junto a ellos, que hagan a huevitos. Quieren que se vea como si estuvieran pasando hardcore el momento. ¿Quién paga la puta trampa? No, güey. Chica a tu madre. Tú tienes dos semillas. Tienes... Rey, güey. Tienes esa de la Wonder, güey. No mames. ¿Crees que tú vas por placer? Estás tentando que como yo soy el hogar, maricón. Quieres saber hasta dónde soy capaz de abrir 100 videos. Sí. Ay, me amenaza. Ya se puso adrenoso aquí, ya se puso adrenoso aquí, Mookie. Aguas, aguas. Coño. Manuel, quédate en un lugar, cabrón. Te muevas hacia adelante un lado. Estoy disparando y dejo de disparar, maricón. Pues no dispares, güey. No dispares. Cállate a la envergan y voy a decir que no la ayudamos. Nunca me ayudan. Cállate, maricón. Ahora ya todo sale mal. Y es que fuimos a la playa, no se chipeen los demás. ¿Y qué se me gasta? ¿Vas a la verga, Ron, a 22 ya, güey? No mames. Puta madre, nos vamos a ver hasta agosto, chavos. Ah, güey, borrón de special, güey. Protega, protega. ¿Ya están acá? ¿Ya están acá? Monkey todavía no vienen. ¡Rápido! ¡Bonky! Ahí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien, está bien, está bien. No tienen que disparar, güey. Espérate, que se mueren, güey. Yo estoy usando la Thompson, güey. De todas maneras, para hacerme puntos, güey. Ajá. Ok. Ahora disparan. ¡Hola, puto, hola, puto! ¡Se metió! Y como diciendo... Y como diciendo... Y como diciendo... Y el Max amo. Ah... Y no más bien, ¿y el último perro? ¡Piche perro, manish! ¿Aún te fuiste? ¡Lo botas ahí! ¡No! ¡Estás cagando! ¡Cálmate, hijo de puta! ¡Calmado, Bryano! ¡Ay, pedo, cabrón! ¡Estaba cargando, pendeja! No han notado que no estoy de muy amigable hoy. ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, qué chingón! Sí puedes tener... Sí puedes tener cinco perks. ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh, qué loco! Ya compré el quinto perk. Ya tengo todos. Me voy a comprar una de trampa y ya lo matamos. Dale chance a la trampa cuando estamos envergados, de verdad, güey. Muy bien. Entonces no voy a hacer nada. Ah, pero están dejando que se acerquen mucho y disparan. Tú igual, güey. Puta, cámese. Cada uno es un lugar diferente, güey. No me gusta que se me paren al frente y no puedo dispararme de esa espera, güey. Ahí está. Eso querían. Puta, qué malote. Vamos, papá. ¿Quién tiró esa granada? ¿Cómo te va a tirar una granada? Esa es tu culpa, güey. ¿Qué te pasa? ¡Aquí a tu madre, güey! ¡Wey! ¿Qué pedo? No me chingues con una granada. Te va a matar si es una granada amiga. Es como que se tiene una granada a ti, güey. No chingues. ¿Quién se va a fletar por ese doble point? Puta, nadie, güey. ¿Viste? No haces daño, güey. Fue tu pinche culpa. Iba a tirar yo una granada, pero me tiraron una granada en el culo, güey. Qué cagado, güey. Dejen uno para que vaya por el yoga, porque como salen perro, güey. ¿Qué se pone perro? ¡Ay! Me río, güey. No. Te transportan, de no seas codorniz. Me van a matar, güey. Lo presiento. Pero bueno. Cúbreme, Heben, ahorita que vaya para allá. Pero no apenas te transportas. Hay un... Hay un insta. Sí, por eso voy a... Hay un drop, güey. Hay un drop. Está chingado porque hay drop. Dale, dale. Rápido, rápido, rápido. Dale, dale. ¿Ya? Bueno. No nos dura ni mierda esta arma, eh. ¿Cuál, güey? Esta de acá de la pared, güey. La Light Machine? La de la pared... No, la Light Machine dura un chingo, güey. ¿Qué hago? Me voy. Me quedo. Dale vueltas en el inicio, güey. Abajo de las escaleras está grande. El espacio da 8 con las columnas. No, no, no. No, no, no. Va a haber un fin, hija. ¿Ah? Va a haber un fin, hija. ¿Va a haber fin? No sé. Es que estamos a verga, güey. Que no lo vamos a ver. Se siguen arenosos. Muy probablemente sí. Porque a Manuel lo bajó una granada, amiga. Así como a Drancer, el LOL le dice a su modem que se apague. Así estuvo cagado, güey. Tiene que admitir que la de Drancer sí fue una mamadota, güey. Él dice, no, modem, apágate. No podemos con esto. Y Puky se apaga. Dice, no, lo puedes instalar. ¿Cómo se caga Drancer cuando lo jodemos con eso, ah? Güey, es que no mames. Cada mamada que dice. Neta. Es que se apaga mi modem por culpa del juego. No mames. Lo que sí sé, güey, es que es un modem. Ya está viejito, güey. Entonces tal vez sea de esos modems que no soportan cargas de comunicación, güey. No sé si me entiendes. Ah, son de esos modems que no sirven para internet. Ah, papá. Es un modem que se conecta internet, pero no da internet. ¿Cómo que falla?